y hola que tal amigos youtuberos aquí su amigo de tos de continuando con el gameplay de boogie no mami abuelo que es tiempazo que no juego este juego y ahora en hd bueno bueno mejor calidad no de lo que estaba antes y bueno no sé en qué nos habíamos quedado en este juego ya que como pueden ver lo he dejado desde hace mucho no me acuerdo hace cuánto fue la última vez que subí el vídeo 11 si no me necesitamos de noche tengo que dormir así que bueno estoy jugando con mi mando de playstation 3 pero me salen los botones de xbox típico que funciona solo en la computadora pero bueno muy bien estamos al día siguiente y vamos a empezar y continuar con esto que no me acuerdo cómo se manejaba todo el personaje sobre todo con comando así que bueno espero acordarme acá hay dos misiones a ver vamos a ver con que se salta no 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 chuta con ok esperte a frenar ah ok con círculo ok y para acá parece que por aquí tengo que venir no 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 a ver a ver a ver dónde está a ver a ver a madre están fuera de la ciudad a ver vamos entonces pues bien vamos de aquí espero que no me freguen porque no estoy yendo clases bueno vámonos haciendo escape extremo espera no podía reta eso eso es más fácil me agarro los autos está medio bugeado ahí no medio que no estaba bien calzado cuando lo hicieron los de rockstar no me importa ok vamos por acá ok hay una misión ok ya tengo que ir acordando media foco de los controles no no me acuerdo nada a ver vamos acá arriba ropa de categoría que quieres que compre ropa donde puedo comprar en tiene ropa old bulwark veido y dónde es eso a acá no no puede ser eso el de ropa de acá ok no atrás vamos a ver aquí por aquí hay una ropa vamos a ver si es que puedo comprar la ropa ahí ahí no ves y ya creo que es hora de clases chuta y la poli a poli ese excepto que ser cuidadoso acá la policía está fregándome como siempre hay callejón sin salida me puedo subir al auto qué típico joder rocstar robando autos la madre de tropoli por acá a ver vamos por acá por acá por acá por acá por acá ya estoy cerca ya estoy cerca este espero que sea acá en la tienda creo que sí es este aquaberry vamos a ver hola te sabes que deberías probar el nuevo aquaberry hola me de muy popular con la mejor clase de estudiantes ya a ver ok traje no me sale? como? espera oh ahí está ah ok se demora parece para cargar bueno ya listo ya lo compre Debe ser suficiente, yo creo. Muy bien, vámonos. Espera, ¿qué es esto? ¿Había algo acá? No, me pareció, me pareció. Muy bien, vámonos. Espero que no haya Poli. Y vamos a la misión. Chamae, justo está ahí. Tengo que ir por acá, mejor a ver. Cuidado señora, nada. ¿Has visto? No me acuerdo cuál es su nombre, ¿cuál es su nombre? Jimmy Hopkins, ¿no? ¡Ay no, 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 no! Entra, entra. A los gustos. Por fin. Ya, ahora sí. Vamos a empezar. Los huevos. ¡Vamos, no quiero comer más huevos! ¡Mamigo! ¡Estaba preguntando si hubiera aparecer, Hopkins. ¡Los huevos! ¡Tres huevos! ¡Tres huevos! ¡Vamos! 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 Bueno. Pero creo que yo tengo huevos ya. ¿Todo que ir de nuevo al igual a la tienda? Bueno, vamos a ver. Mmm, mmm, mmm... ¡No, no, 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 no! Poli, 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 poli. Ok, vamos acá a la tienda. Compra huevos. Hola, dame huevos. ¡Hoshi, qué rico! No quiero comer más huevos. Filma más huevos. Vámonos entonces a la casa. Llevo los huevos a la casa de Tad. ¡Ay no! La poli, ¿no? Está persiguiendo atrás. ¡Shinga out! Ya no me persigue, muy lento. Muy bien, vamos, no sé a dónde estará la cosa esa. Oh, sé que voy a seguir nomás la pista. ¿Por acá? Vamos por acá. ¡Sube, sube, sube! ¡Oh, hay una liga, hay una liga! 10 de 75, ok. Más o menos, vamos con esto. Espero estar yendo bien por el lugar correcto mínimo. No sé por dónde estará en realidad. Capaz me estoy dando toda una vuelta, pero... Bueno, con tal de llegar, sería bueno, ¿no? ¿Eso es un carro de poli? Bueno, no me va a decir nada porque ya terminaron las clases, creo. ¡Wow! ¡Woo! ¡Jajaja! 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 Sí, negro. ¡Negro! ¿Qué? 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 Eeeh Tad No vas a tomar ese tipo de mierda de este demonio, ¿es tú? Tú... Tú... Tú has estado malvado sobre la mamá ¡Vamos a ir a este papá! ¿Y ee, ee, ee... y se va todavía? O sea, me echa... me echa la cubre lo de... Esa madre ¿Cómo? ¿Cómo se...? Espérate, espérate, espérate Espe, espérate, espérate No me acuerdo, fue negro ¿Cómo se golpeaba? Au Okay, con cuadrado Como se lanza Esperen, como se lanza Ah, ok No se como lo hice Pero los maté a estos malditos ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro que lanza huevos? Está aquí pajero que es el negro Ah, el negro es mío Ven acá, el pinche What the fuck? ¿Qué es en mi hood, negro? Ven acá, ven, ven, ven Toma, toma, no, toma, no, toma, no Por abusivo Toma, no, no Knockout Muy bien, termine con esto ¿Qué hago, qué? ¿Qué hago, qué hago? ¿Escucho huevos? ¿Por dónde? ¿Están los por acá? Pero me acuerdo que había un logro de romper los gnomos Ahí están Los gnomitos Pobre gnomo ¿Eso es? ¿Dónde está que los escucho? ¿Escucho que están lanzando huevos? Creo que hago algo así Oh, estoy sordo Ay, no, perrito, perrito No me vi el perrito Ni siquiera yo lo había visto ¿Dónde están? En serio ¿Dónde están? No veo ningún Ninguna cosa, nada Esto es raro Ajá Acá está En el suelo, puto Ven, ven, ven acá Todo Muy bien, vámonos de aquí Ok Muy bien Bueno, menos de esto Ya, lo logré No sé cómo miércoles lo dice Pero de repente lo encontré ahí Maldito saliendo Muy bien, vamos a la siguiente misión ¿Qué mamada? O sea, el otro aparece en la nada Y me echa la culpa Diciendo que no sé qué mamadas Le dije de su mamá Y solo porque piensa que fue real O sea, me empiezan a pegar X, ¿no? Ok, no sé dónde estoy Oh, oh, oh Uf, por suerte no me maté Estoy intentando buggear al juego Por saber por ahí más rápido Ok Vamos a usar Vamos a usar Ay, perdón Ok, vámonos a la siguiente misión Espérate, espérate, ¿dónde está ahí? Oh, la misión está allá también Miren en el... ¿Cómo se llaman en esta cosa? Hay otro en el instituto No, vamos a volver Creo que la otra está más cerca Creo que la otra está más cerca Así que vamos 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 Creo que es en la feria, ¿no? No me acuerdo el nombre Deben decirme la palabra a la cabeza Esta es la feria El carnaval, bueno No me dijo Una buena partida Uf Perdón, señor Muy bien, manos A ver, a ver, a ver Ay, no No, no, no ¿Me vio? Creo que es acá, ¿no? ¿Qué es? Infracciones menores A ver, vamos a ver de qué trata Offensive, degrading Patronizando Stereotyping Crap Die Hey, lady ¿Estás bien? No, no 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 Tengo que destruir los gnomos Busca los gnomos de jardín y destruirlos para Brandy Ok Destruí uno Pero ¿y ahora qué? ¿Dónde voy a encontrar todos los gnomos? Suposamente están por las casas, yo creo Bueno, ya no importa Ok, vámonos, entonces, hay otra misión, por eso demore aquí Así que bueno, vámonos Voy a poner cámara rápida, así que ya nos vemos allá Eso es rapidísimo, así que ya nos vemos Chao Ok, ya llegué, como pueden ver los policías como siempre ahí fregando a la pita, así que vamos a ver qué es lo que toca la siguiente misión Aquí está, Carrera por el Valle, a ver Vamos a ver de qué trata Ahí está el cabrilla, digo Hey Pete, ¿dónde está todo? Oh, Jimmy, es tú ¿Sí? Creo que quieres matar a Gary ahora que ha tomado la mayoría de la escuela contra ti Y a esos niños ricos que le traje a ti Gary va a obtener lo que viene a él ¿Qué pasa con ti? Nada Bueno, estás sentiendo a la televisión por ti como un periódico ¿Alguien está en la cama? ¿Qué pasa? Bueno, por un momento yo tenía amigos Justo un momento Tú y Gary Sí, Gary es un periódico Y tú eres un psicopata Uy, tú dos me ha robado mercilessly Pero al menos no me he dejado Y ahora estoy de vuelta en mi propia Y estoy demasiado cool de ser un periódico Y estoy demasiado periódico de ser algo más No estás de tu propia ¿Dónde está todo? En la bicicleta en la Valle de Bolívar Con las bicicletas brillantes en la pita ¿Bicicleta? ¿Por qué no te dijiste eso? ¡Vale! Vaya, bueno Vamos a las carreras de bicicletas entonces ¿Me vas a seguir o cómo es? Ah, sí Oye, oye Espérame Oh, oh, tengo bici Ok Vamos, vamos A la verga los profes A la verga la escuela Uy, chicarro ¿Puedes saltar? Ajá, puedes saltar Yo creo que va a haber carrerita de esto ¿Puedo? Ah, ¿puedo golpear a los costados? Ah, no, la poli Ya empezamos a fregarnos con la poli ¿Y dónde está? ¿Dónde está Peter? 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 ¿Dónde está? Bueno, ya estamos acá en la playa Así que vamos a ver ¡Uh! ¡A su madre! ¡Qué saltote que me mandé! ¡Vengan, pinches! ¡Vengan, pinches! ¡Carrerita! ¡No, no, 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 no! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Muérete, negro, muérete! Ok, tengo un petardo Mi nombre es Ricardo Tengo la garcha cortes Lo puedo hablar de lo normales Tengo que... Tengo que ir por acá Vamos, tengo que ganarle Si o si, si o si lo tengo que ganar Espera, ¿por dónde es? Ok, casi me voy por ahí arriba Casi la frego ¿Eso es? ¡Uy, una liga! Esto es de suerte, riso ¿Cómo han lanzado estas cosas? Con... Ok, ¿eh? No creo que le hubiera caído a alguien, no sé Hubiera sido muy pro Todavía se me cansó el dedo De tanto pedalean No mames ¡Vamos! Lo bueno de estas canciones de... De... Es que son hechas mismas, creo, de... De... De Rockstar Así que no creo que tengan copyright Espero que no tengan copyright Que se me acompañen Ni, ¿no? ¡Ay, no! Creo que ese... Esa cosa que está ahí en el mato es el perro, ¿no? O me parece Creo que sí Es el perro Están un segundo... Casi dos segundos de distancia, ¿no? Si es que... Paro... ¡Oh, su madre esa me está cansando el dedo! ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¡Ya me cansé! ¡Vamos! ¡Pinch y Jimmy! ¡No puedes! ¡No, pero! Es raro que no me habían perseguido ningún perro ¿Por qué no me perseguían perro, si te? Pero vamos a... Vamos a lanzarle cosas, no sé, lo que sea Pero con tal de... De estar en el primer puesto Eso es, eso es, amigo ¡Yo llego! ¡Yo llego! ¡Dime que es la última! ¡La última! ¡Bien! ¡Uff! ¡Ah, su madre! ¡Se me cansó la mano! ¡Ja, ja, ja! ¡Bien gané! ¡Uff! ¡Good job! ¡Sweet win! ¡Gracias! ¡Come by and see me anytime! ¡I'll have your trophy! ¡Oh, qué bien! ¡Muy bien! ¡No, yo no sé! ¡Más 15 dólares! Bueno, soy medio pobre aún creo Pero está bien Es suficiente, creo Muy bien Bueno, hasta aquí lo voy a dejar Espero que les haya gustado esta parte de Bulli Después de mucho tiempo Voy a seguir trayéndoles Bulli, sí o sí Y bueno, nos vemos en un próximo video, amigos ¡Chao, chao! Dígame, señor, ¿qué es lo que desea? Dígame, dígame, ¿qué es lo que quiere? Dígame, dígame, ¿qué es lo que quiere? Dígame, ¿qué? ¡Tama! ¿Sí fue? Ok, bueno, no importa, nos vemos ¡Chao! ¡Chao!